Seguramente en algún momento de su vida se ha sentido extremadamente cansada o cansado. Sí, pero a veces es por el trabajo, entonces, pero no, a pesar de que ya estoy grande, sí me siento bien, pero a veces es por el trabajo. ¿Cree que sea normal, nada que ver con alguna enfermedad, un padecimiento? Pues así, gracias a Dios, un padecimiento así feo que tenga yo, no. La fatiga empeora con la actividad físico-mental, pero no mejora con el descanso y en la mayor parte de las personas se relaciona con el exceso de trabajo. Tal vez sí, pero a lo mejor más por trabajo, estrés o así. Sin embargo, debe de tomar en cuenta que el síndrome de fatiga crónica es un trastorno complicado, que se caracteriza por el cansancio extremo y que dura al menos seis meses y no puede explicarse por completo por una afección médica subyacente. Especialistas refieren que el cansancio puede derivar en problemas que afecten a nuestra salud, entre ellos la anemia, problemas de tiroides, diabetes tipo 2, depresión, apnea del sueño y también insuficiencia de vitamina B12, entre otros. Si esto es algo crónico, creo que sí requiere de poder, bueno, más bien es necesario vigilar como tal a un médico especialista. ¿Para qué? Para que indague si esta cronicidad verdaderamente es a un estrés o se debe a otro motivo. El síndrome de fatiga crónica fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad y lo va a incluir en la lista oficial este 2022 como una enfermedad ya clasificada. En las imágenes, Albertico Hernández, Zed Noticias, Miriam Espinosa.